Los cuatro subsecretarios de la SRE comparecieron ante la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. SRE, por unanimidad, comisiones del Senado de la República aprobaron la ratificación de los cuatro subsecretarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Julián Ventura como subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade como subsecretario para América del Norte, Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y Maximiliano Reyes subsecretario para América Latina y el Caribe. Los cuatro comparecieron ante los senadores y expusieron su plan de trabajo. El subsecretario Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, aseguró que se debe cambiar la relación con Estados Unidos por una más firme. Señaló que a pesar de las circunstancias nunca se debe perder la dignidad, hay cosas que cruzan la raya. Yo sí creo, debemos presentar una posición más firme, más fuerte. Esa es mi inclinación personal. Yo admiro mucho la forma en que Canadá se maneja. Canadá es un país sabe mantener la dignidad hasta la última consecuencia. Que baila en la orilla del precipicio y le dice al otro bailemos. A ver si tienes el valor que yo para hacerlo. Al final da resultados muy buenos y mantiene esa dignidad. México por supuesto ha hecho cosas buenísimas. Algo que yo espero inyectar en la difícil decisión con Estados Unidos y Canadá es tratar de entender al opositor. Uno no tiene que conceder ni estar de acuerdo para tratar de entender, indicó Jesús Seade. Por su parte, Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, habló del papel que tendrá México en la crisis interna que vive Venezuela. Para el caso de Venezuela mantendremos una adecuada interlocución con el gobierno en turno y con todos los actores de la sociedad venezolana. Que quede claro, México está en plena disposición como puente de diálogo y mediador de los conflictos internos de ese país, si así es requerido por los actores involucrados. La situación humanitaria por la que atraviesa ese país, merece tanto el análisis de sus causas y efectos y sobre todo la atención solidaria. No abonaremos a la división, sino que mantendremos una relación cordial con el pueblo venezolano y apoyaremos cualquier iniciativa que lleve a una solución negociada y duradera frente a la crisis actual, indicó Maximiliano Reyes. Será este miércoles cuando el nombramiento de los cuatro subsecretarios sea sometido a la ratificación del Pleno. Con información de Amador Narcia Crespo.